Música Hey que tal, mi nombre es Alex Acosta, originario de aquí del DF, en estos momentos estoy radicando en Guadalajara, como residente en uno de los clubes más importantes a nivel nacional, que es el Club Mónicas, compartiendo residencia con José Spinning Cortés, estoy a arrancar una gira que se llama Noise Tour 09, estamos visitando varias ciudades de México, próximamente estaremos en Latinoamérica y algunas ciudades de Estados Unidos. Música Mis influencias son bien variadas, porque van desde un estilo, podría ser tribal como Antoine Clamaran, algo electro como David Guetta, y vamos hasta pegándole al tecno con lo que es Mauro Picotto, ya en la cuestión de producción, vamos tratamos de agarrar un poco de lo que viene siendo la influencia como DJ para tocar, pero también hay cositas como interesantes de repente, porque puedes hasta de repente llegar a sonar, un ejemplo en mi caso como Rosabel, gente que estaba metida en el circuito, y de hecho mi último track, que de hecho aparece en el disco de Freedom, vamos, hace referencia a esto, colaboro con Ann Nesby y es una onda, vamos, vámonos, entre tribal y algo, mucha gente lo ubica como circuito, pero prácticamente es apegado a lo que viene siendo el Tribal House, así que toda la gente que quiera darse más o menos una idea de lo que estamos hablando, pueden checarlo en el disco de Freedom, que ya está por ahí en las tiendas circulando. Música Acabo de colaborar con C-Box, una cantante, vamos, de Estados Unidos, el tema se colocó por seis semanas en primer lugar, en una tienda, vamos, virtual, Perfect Big, y acabo también de trabajar con Ann Nesby, con el tema Sumochi Joy, para lo que viene siendo el disco de Freedom, que próximamente pues estarán por ahí checándolo en las tiendas, y pues estamos trabajando ahorita en estudio con temas para Mikangus, Jen Kuneta, JST, y estamos trabajando también con temas originales, para algunos proyectos que vienen aquí con más, y pues vienen cosas como que muy interesantes, así para que estén al pendiente de todo lo que vamos a sacar posteriormente. Música 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 Hey que tal, soy Alex Acosta y estás en el sonido local de Empo TV. Música Música